El árbitro hace sonar el silbato inicial, comienza el partido y la ilusión celeste, nueve de un comienzo movido, se enfría el partido. Hay una confusión en el área y no se sabe quién tiene la pelota. Uruguay la intenta remar, pero no está dando resultado. ¡Gol! Lleva el Mundial a tu auto con la radio multimedia. Consultá por el modelo específico para tu vehículo. ML Center, hinchas oficiales de tu auto. Es muy difícil que hagan dos partidos iguales y dos rivales iguales, ¿no? Porque las características para mí de los equipos las dan los futbolistas que integran a esos equipos. Y Francia es un equipo muy poderoso. Creo que tiene vínculos con nosotros, vínculos de respeto, vínculos culturales que vienen desde siempre. Yo fui al liceo público y el primer idioma que me enseñaron, aparte del español, fue el francés. Le francés au lycée, el libro en que estudiábamos. Y después pasamos por un montón de cosas. El primer gran triunfo internacional de Uruguay fue en Francia. El primer gol del Mundial de 1930 lo hizo un francés en Montevideo. Y hay un monumento en una de las calles de Montevideo recordándolo. Hay vínculos culturales evidentes. De los grandes equipos, de la élite, es el que más veces quiso jugar con nosotros. Y eso es un signo de respeto. Cuando buscamos rivales importantes, Francia siempre dijo que sí. Otros países dijeron que no. Y bueno, eso lo reconocemos. Y pudimos ver toda la organización que tiene en sus selecciones nacionales. Cuando estuve yo trabajando para FIFA en el Mundial del 98, me enseñaron lo que eran los centros de formación, que son un ejemplo de los que inmediatamente salieron algunos jugadores como Enri o Anelka. Y bueno, visitamos Clare Fontaine. Y muchas cosas que las tuvimos muy en cuenta en nuestro proceso de trabajo, confieso que tuvieron el espejo de Francia. Por eso creo que van a ser nuestros grandes rivales de mañana, pero de ninguna manera enemigos. Yo, en estos tiempos, como el Mundial da mucha visibilidad a todo lo que participamos en él, a veces parece que uno sea la única causa de muchas cosas que suceden. Lo primero, creer en los trabajos colectivos y en las organizaciones, me parece a mí. Y todo parte de un diagnóstico de la realidad del fútbol actual y cómo se insertan los diferentes países con sus ventajas o con sus dificultades. En Uruguay se sabe lo que hicimos, quisimos ver cómo hacíamos para retomar el hilo que se rompió en algún momento y que nos separó de los grandes triunfos del siglo XX. O de la primera parte del siglo XX. Y creo que en cierto sentido lo hemos logrado y tiene que ver mucho la pasión por el fútbol, la historia que tiene ese país futbolísticamente y rescatar de esa historia las cosas a las que se quiere volver. Y el trabajo con los juveniles es muy importante. Pero cada país tiene su realidad. Yo no sé si en otro país existe la realidad de fútbol infantil como en Uruguay. Es la actividad futbolística que congrega más gente todos los fines de semana en mi país, más que el fútbol profesional. 300.000 personas en los sábados y los domingos, entrenadores, niños, madres, padres, espectadores, van a ver esos partidos. Entonces hay una pasión por el fútbol. Yo no sé si existe en otros países. Se puede formar la pasión también, se puede alimentar. Pero en Uruguay eso existe y es, vamos a decir, la gran fuerza que tenemos. Si ocurriese una tragedia y desapareciera el fútbol infantil en Uruguay, no sería lo mismo. Federico Valverde, un jugador que integra la Selección Nacional, no vino en esta oportunidad. Tenía creo que nueve años cuando Uruguay jugó en Sudáfrica. Y ahora entrenaba con los jugadores que él vio jugar ahí. Eso hay que proponérselo como meta porque es lo más importante. Como una vez, y termino ya, me dijo un propio jugador de la Selección, quizá la vida es eso, dejar enseñanzas y tender puentes. Y estamos convencidos de que es así. Y todos los grandes proyectos, no quiero decir que el nuestro sea grande, pero los que han abarcado mucho tiempo, parten de las dificultades, si usted quiere, de las derrotas, de las decisiones. Pero a partir de ahí saber lo que se quiere y empezar a edificar algo distinto. Y hacerlo en forma permanente. Esto no se termina más. Quizá lo más importante es lo que hemos hecho, que estamos reiterando ciertas cosas que pudimos hacer hace ocho años. Y eso sí nos enorgullece y nos da fuerza para seguir intentándolo. Respecto a lo de Sudáfrica, no fui el único, pero fue uno de los primeros que salí a defender lo que sucedió en Sudáfrica en cuanto a organización, porque había mucho descreimiento antes del Mundial y durante su inicio. Entonces ese fue un Mundial importante y creo que la primera vez que se realizaba un Mundial en África el país organizador dio la talla. Pero este creo que está en cuanto a organización y a todos los aspectos que la rodean, como la seguridad, el nivel de los estadios que albergan las competiciones. Me parece que es por lo menos uno de los grandes Mundiales que han existido. Y de lo que yo he vivido hasta ahora, el mejor para mí. Es una opinión muy personal. Y bueno, respecto de lo otro, nosotros sabemos cuál es la realidad. No puede venir nadie ahora a decirnos qué tipo de país somos, cuáles son nuestras características demográficas, qué cantidad de habitantes tenemos, las condicionantes o las alimentaciones que tenemos. Eso lo tenemos claro. Pero es parte de lo nuestro y jamás lo valoramos a la hora de estar compitiendo. Eso es una cosa que se sabe. Ha pasado también en Sudáfrica y ha pasado en el 50. Entonces, hay que ver cómo es el partido. Y además, históricamente, y lo dice una canción del canto popular uruguayo, nunca favoritos, siempre desde atrás. Y esa es nuestra realidad. Y en cierto sentido, yo diría que hasta nos enorgullece. Porque también, aparte de ser unas limitaciones, la base o la raíz de lo que vamos a intentar. Y como siempre digo, la historia de este partido puede tener que ver con alguna presunción previa que se haga. Pero la van a escribir los futbolistas que estén dentro del campo. Que pueden traer la idea colectiva, que le pueda dar su experiencia anterior, sus entrenadores, su cuerpo técnico. Pero son ellos los que van a tomar las decisiones y los que van a determinar del montón de jugadas que hay en un partido de fútbol, cuáles son las determinantes y en favor de quiénes se van a producir. Así que, tenemos una gran ilusión de pasar este partido. Y después que se ocurre eso, de descansar, de prepararnos y todo, se va a promocionar la ilusión para el siguiente. Creo que el pensar en esa posibilidad tiene que permanecer para mí en el plano de la intimidad. Hacerlo público lo hace entrar a uno en un terreno, o el que lo diga, que desconcentra. Y un equipo que no esté desconcentrado y tenga claro cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y cómo puede enfrentar a los rivales que se le vayan presentando. Solo eso puede tener la posibilidad de ganar partidos. Entonces, no pensamos en los tres partidos que quedan. Pensamos en este que se va a jugar mañana, que lo vamos a enfrentar contra un rival poderoso, por lo que dije anteriormente, de lo que es institucionalmente la Francia futbolística. Pero además, por la capacidad de este equipo, que ha promocionado a muchos jugadores juveniles, de mucho valor, algunos de los cuales jugaron la final sub-20 mundial con Uruguay. Entonces, Varane es la versión francesa de José María Jiménez. Los dos estuvieron en ese mundial. Y otros jugadores también. Entonces, no es fácil, pero créame que no es pedantería ni nada. Nosotros no lo consideramos un imposible. Vamos a ver cómo ruedan las cosas, pero que tenemos un margen de posibilidad y nos vamos a aferrar a él, para nosotros es una verdad. Bueno, creo que todos los que hace tiempo que estamos en esto del fútbol, conocemos a los demás. Y me parece que es un acto de grandeza destacar las virtudes de los contemporáneos de uno. Y en el caso de Didier Deschamps, era jugador de la Juventus cuando a mí me tocó dirigir el Milan. Y con unas vivencias en el jugo italiano y en Francia, en su selección, un gran mediocampista. Entonces, después empezó su carrera de entrenador. Y creo que hace un tiempo que está, lo hemos enfrentado algunas veces. Y creo que en esta oportunidad tiene un juego importante, pero muy adaptado a las características de los futbolistas que tiene. Y eso para mí es un signo de inteligencia y de practicidad, que es lo que hay que tratar de tener, sobre todo cuando uno depende de los resultados. Y, bueno, tengo jugadores veloces, vamos a hacer un juego directo. Tengo algún juego creativo, vamos a darle libertad para que anden en el campo y tomen sus decisiones, en el caso de Griezmann. Y, bueno, vamos a encontrar un equipo muy importante. Tengo un jugador alto, vamos a aprovecharlo y tener esquemas de ataque para jugar con esa estatura y generar jugadas. Y, bueno, yo creo que Francia es un equipo poderoso en este Mundial. Estamos informados de lo que hace, estamos hablando permanentemente de eso y vamos a tratar de, como siempre, de limitar esos puntos fuertes y tratar de modestamente crearles algún problema defensivo. Respecto del árbitro, no sé, nunca me preguntaron por el árbitro en los partidos anteriores, ahora por el solo hecho de que sea argentino. Le voy a dar un dato, que es una coincidencia. Nunca ganamos un partido con este árbitro. Entonces, no quiero entrar en esos jueguitos. Simplemente le doy el dato para que vea que no tiene nada que ver que sea argentino o de cualquier otra nacionalidad. Es un buen árbitro. Me adelanto a decirlo. Y de experiencia. Y, bueno, lo demás respecto al partido, nosotros siempre tuvimos y no nos golpeamos el pecho, pero aceptamos que sea así, dependemos mucho de nuestra fuerza defensiva. Porque es una situación que todo equipo la tiene que enfrentar, por lo menos en algún momento del partido. todo lo que pasa dentro de la cancha se agota en cuatro conceptos tácticos. Cómo se ataca, cómo se pasa del ataque a la defensa, cómo se defiende, y si se recupera la pelota, cómo se pasa de la defensa al ataque. Ahí está todo. y el equipo que solo tenga fuerza en un aspecto no es completo. Entonces, nosotros digo que seamos un equipo completamente equilibrado, pero por eso no vamos a renunciar a aquello en lo que creemos que somos fuertes. Y hemos tratado de mejorar, lo dije acá después de los dos primeros partidos, que era una cuenta pendiente, que quedaba aparte de los resultados positivos, que eran muy valiosos. Y bueno, por lo menos el partido con Rusia creo que lo conseguimos, contra Portugal quizás no tanto en algunos aspectos, pero alcanzó por eliminar al campeón de Europa actual. actual. Entonces, vamos a seguir en la misma senda. Y cuando se rayona y se piensa, las tres posibilidades pueden ocurrir en el partido. Que seamos derrotados, que ganemos, que hay un alargue, o sea, no se sabe cuál va a ser la historia. Pero estamos con unas ganas bárbaras de jugarlo y de intentarlo. Y si lo conseguimos, sería maravilloso. No por el solo hecho de llegar tan lejos, sino por lo que habremos hecho. Derrotar a un gran equipo. Y ese es el pensamiento positivo que tenemos y que tenemos que alentar. No es vanidad, ni nada por el estilo, ni falta de respeto. Es lo que creo que tiene que hacer cualquier equipo que llegue a las instancias finales que ya se están jugando de una Copa del Mundo. Bueno, no sé, ha habido una renovación por el simple hecho del paso del tiempo. Y se han mantenido ciertas cosas. Y es verdad. Desde el capitanato, desde la rotación en los puestos de liderazgo, que en un equipo, en un plantel siempre tiene que haber varios líderes. no uno. Tiene que haber muchos. Y esto se ha dado. Y tengo acá uno de los jugadores más jóvenes. Ellos son los protagonistas el día que llegan por primera vez. Se sabe que esto es así, se siente así, lo hacen sentir, le dan una atención especial para que se integre. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo ellos imaginan por lo menos que viene a ayudar al equipo, que el cuerpo técnico lo trae por algo. Y bueno, y eso se va dando. Y bueno, y a mí ya no me sorprende, pero cada vez me regocija más ver como, por ejemplo, hoy, aparte del movimiento de Cavani con sus compañeros, el picado de siempre, cómo se divirtieron, cómo protestan, el campeonato de trucos, todas esas cosas, es como, son las mismas que suceden en una familia o en un grupo de amigos. Y yo creo en esas cosas, creo en esas cosas. Y sobre todo cuando tengo gente que a la hora del trabajo, de la profesionalidad, no se confunde. Y bueno, con jugadores que estén tranquilos, que estén cómodos. Es muy probable que tengan mejores condiciones de tomar sus decisiones correctas adentro de la cancha y seguir un plan colectivo como lo tenemos nosotros y cualquier equipo y que se ve en cualquier partido. Yo creo que sí, que hay muchas cosas de esas y que es un punto fuerte. Contra eso ningún rival puede hacer nada. Entonces, es cuestión de nosotros y no creo que vaya a cambiar de aquí a que termine nuestra participación en el campeonato. Le quiero hacer una pregunta con el riesgo de que capaz no me la quiera contestar por el momento de la Copa del Mundo, por la importancia del partido de mañana. Pero luego del partido con Portugal en la transmisión de Radio Universal, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, dijo si de mí dependiera hay tabares para rato al frente de la selección. Si de usted dependiera hay tabares para rato. Adivinó. Bueno, pero le pido la final. Es la final de esta conferencia. Le estoy diciendo que no quiero desconcentrarme en nada que no tenga que ver con el partido. Entonces, ya está la respuesta.